¡Ay, hombre! Aclaro ya, es que nunca te vas a encontrar Alguien que te quiera tanto como yo Porque yo, ya no hay duda que daría toda mi vida Por hacerte sonreír Y sé bien, que cuando pusiste tu vida en mis manos Llegó la felicidad Que no te quede duda, que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste, solo piensa en mí Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo y pensar en ti Porque mi felicidad eres tú y tu vida soy yo Somos el uno para el otro Que no te quede duda, que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste, solo piensa en mí Bueno, Keila, hoy nos sentimos muy contentos De recibir, antes que nada, a Yadid Mueguez Porque estamos cumpliendo este ciclo de grandes madres cantantes en su mes Por acá pasó Lucy Vidal, por acá pasó Eliana también Y obviamente no podíamos dejar por fuera a Yadid Mueguez Con esa voz tan bonita que tiene Que mezcla como el sentimentalismo con esa música Vernácula de nuestro vallenato, ¿cierto? Está como mezclado ahí el sentimiento Pero que no deja de lado también la pureza de nuestra música vallenata Además de Yadid Mueguez y sus compañeros Que obviamente están con nosotros Tenemos un público muy bonito Y yo quiero que las cámaras tomen a estos chicos, chicuelos ¿Cierto, Keila? Chicuelos Chicuelos A los quinceañeros que nos acompañan hoy, ¿cierto? Abuelitos y abuelitas de la tercera edad A quien le invitamos un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso Ese es un auto aplauso, ¿cierto, Keila? Claro que sí Nos sentimos muy contentos de tener a este programa Que nos trae la gobernación del departamento del Cesar Que se llama Años Dorados Son 120 adultos mayores Ya no se le dice ni viejito ni viejita Eso está prohibido Ahora es adultos mayores Adultos mayores O por cariño se le puede decir abuelito y abuelita O quinceañeros también O quinceañeros y quinceañeras, ¿cierto? Bueno, de verdad muy contentos de tener a este público tan bonito Que en este momento lo está tomando nuestro camarógrafo Nano Con su cámara Y vamos a tener diferentes actividades En esta grabación que tenemos con Yadid Muegues La princesa del Vallenato Que ya es la reina porque ya es madre y todo Pasó de princesa a reina Y vamos a compartir Toda esta media hora con Con estos abuelitos bien bonitos Que nos los trae Obviamente el programa Años Dorados De la gobernación del departamento del Cesar Bueno, así es Entonces, demueles la bienvenida Yadid Yadid, es un placer para nosotros Tenerte nuevamente en nuestro programa Sabes que Vallenato Fan es tu casa Y bueno, qué rico cerrar Este ciclo de Madres Cantantes contigo Bueno, la verdad muy contenta de estar aquí Y agradeciéndole al Coco Porque prácticamente es uno de los programas O de las personas que resalta siempre el folclore El género femenino y el vallenato cantado por una mujer Siempre nos tiene en cuenta en su programa Entonces es muy importante y hay que resaltarlo Y pues queriendo darle la bienvenida a todos los amigos Que hoy tenemos aquí Dándole gracias a la gobernación del Cesar Por este evento que ha preparado para todos ustedes ¿Cómo te parece este público tan bonito? Mira, me tocó el mejor público ¿Dónde está ese público que se sienta bien?